Saludos amigos de Mezcla Deportiva, en esta ocasión Dairon Blanco de las Estrellas Orientales nos acompaña, proveniente desde Cuba. Dairon Blanco que ya es conocido aquí en el béisbol invernal dominicano. Dairon, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la entrevista esta y nada, estoy sumamente contento cuando llegue aquí al país y me integré aquí a las Estrellas Orientales. ¿Qué te ha llamado la atención de nuestro país? Porque sobre todo el este, porque ya tú has jugado con los toros del este que están ubicados en las romanas y ahora estás jugando con las estrellas orientales que están ubicadas en San Pedro. Me curioso, ¿el este tiene algo especial para ti? Sí, en sí todo en general de la República Dominicana es especial para mí. Porque cada vez que vengo aquí me gusta el ambiente, me gusta esa rivalidad que hay, esos compañeros de equipo que te dan bastante ánimo, que te estimulan. Y nada, me gusta echar en la línea aquí, en lo que se juega aquí en el béisbol de aquí de la República Dominicana. Varias de tus compatriotas están aquí. Están Yacier Puy y José Barreiro contigo. Está Dios Velarias con los toros. Originalmente iban a jugar otros cubanos también con los toros, que eran JP Martínez y Oscar Colás, al parecer, no van a venir. En las águilas está Yadier Hernández, está César Prieto y está Ariel Miranda. Y yo pregunto, ¿te sientes complacido con tener varios compatriotas cubanos aquí en el país que están dándolo todo por el todo con los equipos que están jugando actualmente? Sí, me siento complacido con ellos mismos, ya que ellos también están en buena forma. Ellos están demostrando la calidad que tienen ellos y cada vez que yo los veo ellos en los equipos contados, nos abrazamos, conversamos, porque venimos de Cuba prácticamente jugando también, pero en diferentes equipos. Y nada, para mí es un orgullo tener esa representación cubana aquí en la República Dominicana. ¿La química dentro del conjunto oriental, cómo te la has encontrado? Es lo máximo. Cada vez que tenemos buen ambiente, buena química, nos ayudamos todos los jugadores unos a otros. Cada vez que uno falla, tú sabes, le damos ánimo. Y nada, tremenda química y eso nos va a hacer ganar el juego día tras día y buscar lo que nosotros empezamos desde el primer momento, que es el campeonato. Ya tienes cierto tiempo viniendo a Lidon. Viniste con los toros, no completaste con ellos, sin embargo, te llevaste un anillo de campeón en la temporada 2019-2020. El año pasado viniste con los gigantes, no avanzaron a la final. Te eliges el Licei, quedas campeón con el Licei. Siempre has tenido buen desempeño con los equipos con los que te ha tocado venir. Y además, dos anillos de campeón. De alguna u otra forma, todo eso que te acabo de mencionar, compensa lo que has hecho en este béisbol del Caribe hasta el momento. Sí, es que yo me siento contento conmigo mismo, porque desde que ya vengo aquí a jugar ya con esos míos es un aval. ¿Por qué? Porque he obtenido, como en el 2019-2020, un campeonato con las Torres del Este. Este año lo tuve con el Licei y cada vez que donde he jugado, tú sabes, con los días antes o en el invierno que sea, he rendido mucho. Y entonces he aportado un miranito arena al equipo, pero con eso yo me siento contento con el trabajo que hago. También me preparo día tras día. Todos los días voy enfocado, voy con una meta, voy con un objetivo y con un plan a ejecutarlo ahí en el terreno que a ver que salga a jugar. ¿Vas todo el camino con las estrellas orientales o hasta donde te diga tu organización? Sí, hasta donde me diga la organización, pero pienso, o sea, jugar un poquito más. Depende de las cosas que sucedan, es trancuso de los meses. Bueno, del mes, porque ya después viene la clasificación y a mover después. Tú sabes, todo es hablando y poniendo de acuerdo y muchas cosas. Si no es en grandes líneas, ¿estaría dispuesto de Aeron Blanco a expandir su talento, a llevar su talento a otras líneas del mundo donde se juegue en bola? Sí, 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 sí. No es en grandes líneas, donde sea, donde mientras yo tenga salud y todavía mi organismo y mi cuerpo esté en forma, yo voy a jugar donde sea, donde sea, porque esto es lo que me gusta y esto es lo que se hace yo y nada, voy a seguir jugando pelota hasta que Dios quiera. Bueno, muchísimas gracias Aeron, te agradecemos tu tiempo y suerte con las estrellas orientales, que sé que la vas a necesitar y por qué no en las grandes líneas, en caso de que logren hacer de él. Gracias, gracias, gracias a ti por la entrevista. Aeron Blanco, de las estrellas orientales, estuve conversando con nosotros. Sigan con nuestro contenido, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita, denle like y comenten sobre lo que hacemos para todos y cada uno de ustedes. Con la pala y el cemento, esto es Mezcla Deportivo y más allá del resultado, el atleta es un ser humano. Gracias. Gracias.